Hola a todos. Primero agradezco la oportunidad que me da Software Guru de estar en este webinar. Y hoy voy a hablarles de creación de web apps con Roque. En febrero hubo un webinar sobre ROS. Para los que no pudieron estar en el webinar pasado, les voy a compartir más tarde en nuestras redes sociales el enlace para quien no lo haya visto aún, ya que para que puedan entender lo que vamos a ver hoy, necesitamos que ustedes conozcan un poco sobre ROS a darnos la sintaxis básica. Y bueno, para entrar en tema, ¿qué es Roque? Es un framework para desarrollo web. diseñado para ROS. ¿Y qué es ROS? Haciendo un poco de... o recordando más bien lo que vimos en el webinar de Hebrero. ROS es el lenguaje de programación que está desarrollando Mozilla. Es un lenguaje enfocado en la seguridad, velocidad y concurrencia. No voy a hablar ahora de eso. Únicamente es para que se entienda exactamente con qué tecnología estamos trabajando. Bueno, primero, ¿qué necesitamos para empezar a desarrollar aplicaciones web con Roque? Necesitamos la versión Nightly de ROS, que es una versión en desarrollo del lenguaje. Y la versión actual disponible es la 1.21, que salió apenas el mes pasado. Y para instalarlo podemos usar Roastop, que es una herramienta que nos permite instalar las diferentes versiones de ROS y además mantener actualizado el compilador una vez que hay una actualización disponible. Además de el gestor de paquetes, que se llama Cargo, que lo vamos a estar viendo durante el webinar y que nos va a servir para poder ejecutar las aplicaciones o los ejemplos de aplicaciones que les voy a mostrar. Entonces necesitamos la versión Nightly de ROS y una vez que la instalamos, para comprobar que tenemos la última versión disponible, estamos en Linux o en Mac, podemos ejecutar este comando para comprobar la versión que tenemos instalada. Bien, una vez que instalamos la versión Nightly del lenguaje, tenemos que activarlo por defecto para que al momento de compilar el código que escribamos, este pueda usar correctamente la versión del lenguaje que nosotros necesitamos. Y esto lo hacemos ejecutando el comando que ven en pantalla. Bueno, primero necesitamos crear un nuevo proyecto y esto lo hacemos con Cargo. Cargo es el gestor de paquetes de ROS y que lo usamos no solo para crear el proyecto, sino también para resolver las dependencias que lo que vamos a estar haciendo durante el webinar. Podemos instalar correctamente las librerías que necesita Rocket y cualquier librería adicional que vayamos a usar. Y una vez que hemos creado el proyecto, nos cambiamos a la carpeta que acaba de crear Cargo, que por el momento contiene únicamente un archivo que es el manifiesto que contiene información de la aplicación y de las dependencias que el código que vamos a escribir va a ocupar. Y además de una carpeta que contiene el código fuente por defecto, genera un archivo llamado main.rs que contiene una versión de Lola Mundo y que es el archivo que vamos a modificar para decirle que la aplicación que estamos haciendo es una aplicación web hecha con Rocket. Bien, lo que vemos ahí es una versión de cómo se vería el manifiesto y la información que contiene es nombre de la aplicación, la versión y los autores. Y luego las dependencias o librerías que vamos a ocupar para escribir el código de la aplicación que vamos a hacer. Esta es la versión más reciente de Rocket, la 0.3.0. Y luego procedemos a editar el archivo que contiene el código enter. El código que vemos ahí básicamente lo que va a hacer es imprimir en la ventana del navegador el mensaje que vemos entre comillas. Es el que acabo de subrayar. Y aquí en esta línea, la que está justo arriba de la función index, es donde indicamos cuál va a ser la ruta sobre la que se va a ejecutar la aplicación. Y una vez que hemos escrito el código de lo que queremos que haga o muestre la aplicación que estamos haciendo, tenemos que cargar la aplicación. Y lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hayamos guardado cambios es compilar el código con el comando que vemos ahí, que es cargo.bill. Y una vez que termina de descargar las dependencias y que termina de compilar y generar los archivos correspondientes que cargo necesita para poder ejecutar la aplicación, escribimos el siguiente comando, cargo ROM, que es el que se va a encargar de ejecutar la aplicación. Podemos omitir el primer comando, ya que únicamente escribiendo cargo ROM, el mismo comando se va a encargar de compilar el código y de resolver las dependencias y de descargar los archivos correspondientes. Y lo que vamos a ver en la terminal, aclaro, lo que yo estoy hablando aquí es lo que se ve una vez que ejecutamos el código. Yo uso casi siempre Linux, así que es así como se ve aquí y probablemente también en Mac. No desarrolla sobre Windows, así que no podría decirles exactamente si se ve de la misma manera. Pero, bueno, básicamente, si todo ha salido bien y no hay ningún error, nos dice que la aplicación se acaba de, o se está ejecutando en la siguiente dirección y que el servidor web de prueba que está generando, está escuchando en el puerto 8000. Una vez que la aplicación está corriendo, nos vamos al navegador de nuestra preferencia y escribimos la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador. Y lo que nos tiene que mostrar en pantalla es el mensaje que vemos ahí. Y es únicamente lo que nos va a mostrar. Bien, lo que no les dije es que podemos usar cualquier editor de texto, ya que la mayoría de los más usados ya soportan el resultado de sintaxis para ROS. Así que pueden usar Atom, pueden usar Sublime Text o cualquier otro que sea desagrado en lo personal. Uso editores desde la terminal de Linux. Pero si ustedes ocupan herramientas un poco más gráficas, pueden usar cualquiera de los que mencioné. Bien, antes de que nada, parece que hay un comentario en el chat. Ahora lo respondo. Sí, gracias Francisco. Justamente aquí me faltó agregar un guión, es un doble guión. Y es que esta opción al final es con la que le decimos al gestor de paquetes que tiene que generar un binario una vez que se realiza el proceso de compilación. Y sobre el tema de editores, incluso hay algunos que están diseñados específicamente para ROS. No los agregué aquí, pero en el webinar que vi en febrero, coloqué en la presentación los nombres de algunos editores de texto que están diseñados para ROS específicamente. Por defecto, la aplicación, tal y como vieron en una de las diapositivas anteriores, se ejecuta en la raíz del servidor, pero podemos modificar la ruta. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Bien, ¿cómo modificamos la ruta? Aquí, les había dicho que podemos especificar en dónde la aplicación va a estar o se va a ejecutar. Y aquí modificamos, puede ser cualquier nombre, y no necesariamente tiene que coincidir con el nombre de la función que tenemos enseguida, pero para fines prácticos, colocamos el mismo nombre de la ruta, es el que asignamos a la función. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es únicamente cambiar la ruta donde la aplicación se va a estar ejecutando. Y luego también tenemos que indicar nuestro índice, aquí incluso podemos especificar que no queremos que la nueva ruta se cargue directamente en la raíz del servidor, sino que podemos incluso modificar y especificar el que queremos que se cargue en otra ruta. Y entonces, al hacer esto, y una vez que compilamos el código, en un momento les muestro cómo quedaría la ruta. Ok, y aquí tenemos que indicar el nombre de la función que contiene el código que vamos a ejecutar. Bien, ¿y qué modificaciones hacemos entonces al código y cómo quedaría? Tenemos que especificar la ruta nueva y tenemos que indicar el nombre de la función y colocar dentro el código de lo que queremos que muestre la aplicación. En este caso es un mensaje de texto y luego en la función principal del código lo que vamos a hacer es indicar la ruta y especificar la función que va a cargar el mensaje que vemos en pantalla. Y luego continuamos con el proceso de compilación y ejecución de la aplicación. Y aquí, por lo que comenté hace un momento, omitimos el comando cargo build, ya que únicamente ejecutando este comando se encarga de realizar la compilación y de generar los binarios correspondientes y además ejecutar la aplicación. Y luego vamos a ver en la terminal, si estuvieran usando Linux, lo siguiente y si no hay ningún error, volvemos al navegador y en la barra de direcciones escribimos la nueva ruta. Si se dan cuenta, aquí cambiamos la raíz y la ruta donde se va a ejecutar o donde está la aplicación ahora es la que indicamos en el código anterior. Y una vez que entramos a la dirección anterior, nos debe de mostrar en pantalla el siguiente mensaje. Bien, a continuación lo que voy a mostrarles es cómo podemos pasar valores desde la barra de direcciones del navegador y cómo validamos el tipo de datos que está recibiendo. Bien. Esta es la ruta donde se va a ejecutar la aplicación y lo que vemos aquí. es el nombre de la variable que va a recibir el dato que le vamos a pasar desde la barra de direcciones. Y luego con esta función le damos formato a la variable y recordemos que en lo que tenemos entre comillas, estas dos llaves nos indican que el valor que va a recibir es el nombre de una variable y el nombre de la variable que va a imprimir justo después del mensaje que tenemos ahí que es name, que es la variable que almacena el dato que le estamos pasando desde la barra de direcciones. Y tenemos que convertir este valor y que nos va a mostrar el mensaje que tenemos entre comillas. Luego, en la en la función principal indicamos la ruta y el nombre de la de la función que va a recibir los datos que le vamos a pasar desde la barra de direcciones y que nos va a mostrar el mensaje que tenemos entre comillas. compilamos el código si todo ha salido bien y no nos muestra ningún error podemos ir a la barra de direcciones del navegador y escribimos la siguiente ruta en la barra de direcciones y justo después de la diagonal escribimos el texto que queremos pasarle a la aplicación y esto nos va a devolver el siguiente mensaje en este caso lo que le toqué es mi nombre puede ser cualquier nombre y es el valor que está recibiendo la variable según lo especificado en el polio bien, entonces ahora nos muestra esto en la ventana del navegador que es el mensaje que tiene que imprimir seguido del valor de la variable name que es el dato que le estamos pasando desde la barra de direcciones que le estamos pasando desde la barra de direcciones bien, y bueno, estos son algunos ejemplos básicos de lo que podemos hacer con Rocket aquí ni siquiera estamos escribiendo código en HTML pero podemos dentro de una carpeta guardar el código bueno, más bien guardar el documento HTML que contiene, por ejemplo que puede contener, por ejemplo, formularios que incluso se validan desde la desde el mismo código escrito en Rust podemos ver algunos ejemplos de esto en la página oficial del framework podemos dentro de una carpeta seleccionar estos documentos incluidos, por ejemplo, las hojas de estilo los archivos de JavaScript y cualquier documento que vayamos a usar para la aplicación bien, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre lo que les acabo de mostrar bien, importante tener en cuenta que para quienes les interese aprender a programar en Rust y a usar algunos frameworks que ya están disponibles para el lenguaje mensualmente se organizan need-ups y en la diapositiva que ven en pantalla están los datos de los need-ups de la comunidad de Rust en México y también nos pueden seguir en en Twitter y estar pendientes de los de los eventos que se hagan para quien quiera conocer un poco más de del lenguaje conocer qué se está haciendo con con esto hay proyectos muy muy interesantes les hablaba un poco en el webinar de febrero sobre esto y por ejemplo se están desarrollando sistemas operativos en el lenguaje hay un par de proyectos ya sobre esto incluso hay frameworks para para inteligencia artificial en el mes de junio tuvimos un evento en Ciudad de México pueden ver los videos en YouTube ya están publicados pueden consultar los enlaces en en la cuenta de Twitter y bueno para quienes antes de este webinar no conocían Rust pueden consultar la documentación en la página oficial que es rustland.org y si alguien tiene alguna pregunta algo que hayan intentado hacer con Rust y no hayan podido nos pueden escribir en Twitter incluso hay un hay un grupo de Telegram igual para quien interese les dejo mis datos y les podemos compartir esa información y bueno pueden seguir en en perfiles de redes sociales y en GitHub tengo publicados un par de de ejemplos con Rust y espero publicar algunos más en en los próximos días también me pueden escribir a a mi correo si aquí un error la la última acá está de más solo una y pueden consultar la la web del del framework para encontrar más información encontrar algunos ejemplos incluso hay un hay un repositorio en GitHub que tiene varios ejemplos que pueden que pueden revisar y modificar para ir viendo cómo construir aplicaciones con el framework entonces no sé si tengan alguna pregunta ¿no? ¿no? chicos alguna pregunta que tengan a Mario bueno hay pregunta Emanuel Kamal algún ejemplo de alguna aplicación hecha con Rust bien en lo personal tengo algunos ejemplos en mi cuenta de GitHub aunque son ejemplos bastante sencillos pero incluso podemos crear aplicaciones con interfaz gráfica hay algunas librerías que ya se pueden usar en el lenguaje y los ejemplos que yo tengo son más o tienen que ver más con este aplicaciones que se ejecutan desde la línea de comandos o desde la terminal y los bueno el ejemplo los ejemplos que tengo ahorita tienen que ver con algoritmos de cifrado eso si los tengo en un solo repositorio de hecho tengo ejemplos de algoritmos de cifrado escritos con Rust y con otros lenguajes de programación pero ejemplos un poco más prácticos pueden ver los videos del 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 Ross date que tuvimos en Ciudad de México en el mes de junio hay algunos ejemplos bastante interesantes puedo compartir en unos minutos más en Twitter la URL de los videos incluso les voy a escribir aquí en el chat la URL de uno de los sistemas operativos del que les hablaba que se está desarrollando con el lenguaje bien no sé si hay alguna otra pregunta y ahora les anoto la la URL de la de este es uno de los proyectos les acabo de anotar ahí la url y el otro entonces no sé si hay alguna otra pregunta no sería todo de mi parte no es el único framework que hay para desarrollo web también tenemos igual si gustan le pueden dar un vistazo a la página del proyecto entonces no sé si gustan le pueden dar un vistazo no sé si gustan le pueden dar un vistazo